Es que se acerca el 18, queda, resta un mes, si es que tenemos feriado el 16, ¿verdad? Sí, pues, obvio. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Cuánto me va a costar eventualmente si tengo que viajar en auto? Puede ir el ministro Jackson también, ¿o no? Bueno, puede ir el que quiera, si para el 18, el que quiere zapatear, el que quiere un tiquitiquitiquita, bienvenido es. Pero la pregunta, ¿sale más barato ir en avión? ¿Sale más barato ir en auto? ¿Me voy en bus? ¿Dónde me puedo alojar? Marilyn Pérez hizo un recorrido completo con las diversas alternativas. Revisamos esta nota y conversamos entonces con todo el panel y con usted, al más 56951481313. Por fin vamos a poder celebrar el 18 como corresponde. Debido al alza de los precios y también del petróleo, no muchos van a poder viajar. Pero los que sí tienen acceso a esto, les vamos a contar cuánto les sale ir al sur y al norte en bus, en auto y también cuánto sale el alojamiento. Han pasado dos años que no hemos podido disfrutar de un 18 bien zapateado. La pandemia nos ha impedido visitar las tradicionales fondas o hacer grandes celebraciones con el familión. Este año puede cambiar el escenario. Muchos ya empezaron a apretarse el cinturón y planear un viaje. Si usted se entusiasmó y quiere saber cuánto puede gastar este 18 yendo al sur o al norte de nuestro país, aquí le damos una ayudita en auto, en bus, en avión. Total, soñar no cuesta nada. Yo creo que vamos a ir, es que tenemos familias en Linares, así que yo creo que vamos a estar allá. Vamos a tratar de asegurarnos de irnos a lo mejor uno o dos días antes. Demasiado alto, porque yo viajo a Concepción todo el tiempo y me salen 25.000 pesos y tengo que pagar dos pasajes. Para mi guagua y para mí. ¿Y ahora? Pues normalmente estaban a 13 y ahora están a 25, 30. ¡Oh! A la playa. Me encantaría estar en la playa. ¿En avión siente que ha subido? Se ha subido. Ha subido a, yo creo que, un 10%. Es que ya están caros, pues yo creo que van a subir mucho más para el 18. A mí en lo personal me gusta más el sur. Uno de los destinos más solicitados por los chilenos es Puerto Montt. Pensando en irse una semana antes del 18, lo ayudaremos con su presupuesto. Para una familia de cuatro personas, como referencia tomaremos a Héctor y su grupo. Veamos la opción en avión. Si la compramos hoy, por persona, cuesta 148.000 y de vuelta. Multiplicado por cuatro serían 592.000. A esto, además, sumar la estadía y unos pesitos para comer. Y su opción es un poquito más cerca. Uno de los lugares turísticos de la zona de la Araucanía es Pucón. Aquí, si consideramos viaje en avión por persona, son 160.000 pesos. En cuatro serían 640.000. Claro que le tengo una alternativa. Si usted quiere irse en auto, lo que necesita de platita son 80.000 pesos, más 24.000 de peaje, lo que hace un total de 104.000 pesos solo de ida. El viaje dura casi nueve horas, pero esta opción también puede ser en bus. ¿Cuánto han subido en promedio los pasajes desde el 2019 en 18 de septiembre? Ahora, ¿hay un cambio muy radical considerando que sí se va a celebrar el desierto? Sí, es bastante. Yo pienso, yo, o sea, creo que es más del 50%. Subió ahora, porque en ese tiempo estábamos cobrando 20.000, 25.000. Pero también la causa de que suba el pasaje es también el alza del petróleo. Acerquémonos un poquito más a Santiago. A solo 5 horas, la ciudad de Concepción para este 18 es una excelente alternativa. Tiene playas cerca, por eso es un destino requerido. Si su opción es irse en bus, en salón cama y de vuelta por persona, cuesta desde los 12.000 a los 17.000 pesos. En semicama, entre los 13.000 a 14.000. Si lo vemos por 4, los valores fluctúan entre los 56.000 y los 68.000, dependiendo de lo cómodo que quiera viajar. En auto, gastaría 33.346 pesos en benzina, más 18.000 pesos en peaje. Y si está cansado y no quiere manejar o irse en bus, la opción es el avión. Aquí tendría que desembolsar 121.000 pesos por persona. El costo total para 4 personas es de 484.000 pesos. Ya hemos hablado mucho del sur y ahora quiero que vea estas imágenes. ¿Se entusiasmó? ¿Quiere que Quique sea su destino? La opción más fácil para llegar desde la capital es en avión. El pasaje, si lo compra hoy, valdría 225.000 pesos. Si pensamos en la familia de Don Héctor, que son 4, costaría 900.000 pesos, solo en pasaje. Sin considerar estadía y alimentación. Ah, pero se me olvidaba una opción más cerca. A solo dos horas y media su alternativa puede ser Talca. Gastaría 29.000 pesos en benzina, más 10.900 en peaje. O sea, en traslado serían 39.900 pesos. Aquí le presentamos las alternativas de traslado, pero ¿quiere averiguar cuánto le costaría quedarse unos días en estas hermosas ciudades? No se despegue de nuestra pantalla, porque se lo contaremos en vivo y en directo. Tiki 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 Tiki. Bien, Marilyn. Marilyn Pérez ya nos presentó entonces el costo promedio, ¿no? Si nos vamos en auto, si nos vamos en bus o nos vamos en avión. Pero lo dijo y dejó planteada la pregunta. Hay que considerar ahora el alojamiento y hay que considerar también los bevestibles, una cosita poca para echarle al buche. Claro, los manjares, los manjares. Hay que considerarlos también y por eso vamos a tomar contacto con nuestros corresponsales ciudadanos y con nuestros corresponsales en terreno en distintas partes del país. Así que papel, lápiz, el celular para que le esté sacando foto a la pantalla, la calculadora y todo para que saque las cuentas entonces con su familia. Si es que quiere disfrutar de este 18, como corresponde, pero a conciencia. Todo eso y más después de esta pausa comercial. No se vaya. Listo. Si ya sabemos, porque Marilín Pérez nos mostró cuánto nos cuesta viajar desde Santiago, una familia promedio, en bus, en auto, en avión, hasta las distintas localidades, ahora necesitamos saber qué pasa con el alojamiento y qué pasa con las comidas típicas, ¿no? Los restaurantes. Vámonos a Conce, chiquillos. Vámonos a Conce. Dayán Salazar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Dónde está la escuela? Hola, hola, ¿cómo está? Muy buen día, chiquillos. Tanto tiempo sin estar con ustedes. Estoy acá en unas cabañitas porque si usted viene a la región del Bío Bío, tiene que saber dónde puede alojar. En distintas comunas, en distintos lugares, por supuesto, Talcahuano, Chillán, Concepción, Pencolirquiento, Medi, Chato. Hay tantos lugares bonitos para turistear acá en la región del Bío Bío y nosotros estuvimos buscando el fin de semana, indagando lugares y, por supuesto, tenemos siempre los grandes hoteles. Luego de eso también podemos ver a través de las páginas del Cernatur, servicios turísticos.cernatur.cl y ahí pueden encontrar alojamiento turístico, agencias de viaje, arriendo de vehículos, también, obviamente, guías de turismo. Y saben qué, Ángeles, yo les voy a dejar con la imagen y les voy a mostrar para que me acompañe aquí la camarita mía y ustedes me van preguntando por qué ahora estamos en las cabañas Hotel Vista Río en San Pedro de la Paz. ¿Por qué en esta cabañita? Porque son bastante familiares, fíjate. Es como un condominio que está lleno de cabañas y también hay habitaciones, ¿verdad? Y otras que tienen desde el estacionamiento, como ustedes pueden ver acá, hasta adentro mismo el lugar donde hay una, dos y hasta seis camas para que puedan alojar acá a las distintas familias que vengan hasta la región del Bío Bío, pasar un 18. Si vienen a ver a alguien, si vienen también a veces varias familias juntas para abaratar los costos y los valores son bastante asequibles. ¿Qué te parece? Mira, te hacemos un recorrido mientras tú nos preguntas si me acompaña acá la cámara. Mira, podemos, obviamente. Préndete la luz, está oscuro ahí. Préndete la luz que no vemos nada. No vemos nada. Oye, Dayan. ¿Están oscuro? ¿En serio? ¿En serio? ¿Encuéntran oscuro? Y yo los traía a la cama. Ahí está, ahí está. Es que el cambio. Oye, Dayan, pregunta, porque tú dijiste que había distintos precios y distintas condiciones. Exactamente. La más barata me imagino que es la habitación que no tiene cocina. Tiene un hervidor como para tomarse un tecito, por ejemplo, en la noche cuando uno llega, un tecito, un mate. Después de comer, ¿cuántos hay? Sí, por supuesto. ¿Cuánto cuesta esa habitación y para cuántas personas es? Porque nosotros estamos haciendo el promedio para cuatro personas. Eso. Ya mira, la habitación solita acá vale para una persona 37 mil pesos. Son las cabañas chicas y las habitaciones 35 mil pesos. Ya, y obviamente si alguien quiere tomar desayuno, porque esas no traen, obviamente, la cocina. Sí tienen un hervidor, pero no tiene cocina. En esa habitación ustedes pueden pedir un desayuno que vale 4 mil 500 pesos. Ah, pero está bueno. Y acá en las cabañas están desde tres... Sí, súper bueno. Pero espérate, pues, espérate, pues, Dayan. Desde tres pesos 64 mil 500 pesos. Ya, ya, ya. Pero espérate, ya, la pieza, entonces, sin cocina, sin cocina. Ya, tenemos la pieza. Cuatro personas, 35 lucas, ¿sí o no? O por persona. Sí. Ya, espérate, que aquí tenemos... La pieza por persona, por persona, por persona. Por persona. Por persona. Sí, por... Sí. Sí, este país cambió. Lo que pasa es que la pieza, ojo, es para una persona, la pieza. Trae camas, pero la habitación en sí vale 35 mil pesos. Eso es lo que nos explicaba acá la dueña del lugar. Ya, es que espérate, porque acá tenemos la gráfica. Y a Concepción, en avión, el pasaje cuesta 121 mil pesos por persona. Ahí. Si nos vamos en auto, los cuatro, 50 lucas, más los peajes. Y en bus, 12 mil o 17 mil pesos por persona. O sea, nos conviene irnos en auto. ¿Y nosotros dos cómo nos iríamos? ¿En auto? Nosotros dos nos podríamos ir en bus, porque nos conviene más en bus. Ya. Pero no podemos recorrer. O sea, podemos recorrer, pero dependemos del otro. Pero no, allá nos movemos, no hay problema. Sí, nos movemos a Dios. Ahora, pero no me quedo claro. Entonces, 35 lucas por habitación, o sea, una familia de cuatro. Claro. Porque los niños pueden estar juntos. Sí, duermen todo. Dos pies en el fondo, ¿no? Sí. ¿O no, dañan? Sí, mira, pero ¿saben qué? Si en realidad pensamos en una familia más grande, la cabaña para seis personas, que trae esa cantidad de camas, obviamente, como les estaba mostrando antes ahí las habitaciones, esa vale 105 mil pesos para seis personas. Ah, ya. Si lo dividimos. Ahí sí. Obviamente, ¿sacamos la cuenta? Sí, porque lo que yo les explicaba de la pieza para una persona y todo, es sin cocina y son más que todas las personas que vienen a dormir, a pasar la noche, nos decía acá la dueña del lugar, que viene mucha gente a veces a trabajar acá en la zona y se quedan acá en este lugar porque es bastante tranquilo, es como un condominio, ¿verdad? Y es bastante familiar también. Ya. Ya. Entonces. Sumemos. Sumemos. ¿Cuánto era? Me perdí. No, para cuatro. Veamos la cabaña. No, por favor. Veamos la cabaña. Ah, la cabaña, la cabaña, ya. Estamos haciendo cuatro personas. ¿Cuánto era la cabaña, Dayan? Para seis personas, ¿cuánto cuesta? Ya, la cabaña para seis personas, 105. Ya, 105. 105. 105 lucas. Ya. Ya, dale. 105. 105 lucas. Seis personas, ojo. Ya. Para seis. Para seis. Extraordinario. Ya. El viaje. 105 lucas. ¿El viaje cómo está? Lo más barato, si nos vamos en auto, 50 lucas. 50 lucas más. Es que ahí estamos considerando, oye, si la benzina está cara, pues. Sí, pues. Este país cambió. Este país cambió. Ya. Ya, entonces estamos en 155. Más 24.000 los peajes. 24 lucas. Ya. Ya. Suma eso. Y hasta aquí no hemos comido ningún empaná. Son 179.000 pesos. Ah, te pasaste. ¿Cuánto? 179.000 pesos. 179 lucas. Ya. Atención. Esto es solamente alojamiento y el viaje. No hemos visto la comida. Ay, Jan, volvemos contigo con la comida dentro de un ratito porque nos vamos a Iquique. Ay, qué lindo. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Ángeles. Muy buenos días. Nos encontramos en un destino obligado si vienen acá a Iquique. Junto a la cámara de Felipe Muñoz y nos acompañan. Aquí está uno de los principales destinos turísticos obligados que son las letras de colores, las letras de Iquique. Mucha gente viene a este lugar a detenerse, a tomar sus fotografías, a pasar un rato en familia y si damos solamente un par de pasos, vamos a ver cómo cambia este ambiente desde el pasto verde. Parece Miami. Como diría Albano y Romina Pauan. No, por supuesto, arena blanca y mar azul. Aquí deporte, están jugando pole, raqueta. Oye. Maravilloso, la verdad. No, sí. Este 18 de septiembre es fantástico. Rodrigo, no necesitas vendernos tu ciudad. Si tu ciudad es hermosa, de por sí es bella. Necesitamos hacer el ejercicio porque estamos entregando las herramientas a nuestro público a esta hora de la mañana y a un mes de anticipación. O sea, estamos siendo súper... Nos estamos preparando. Nos estamos preparando. Oye, nosotros somos preparados, pero de real preparados. Claro que sí, Mateo. Entonces, la pregunta es... Atención, Rodrigo. Atención. ¿Cuánto cuesta el alojamiento en la ciudad de Iquique para este 18 de septiembre, promedio para cuatro personas? A ver. En promedio para cuatro personas estamos hablando de un departamento, 70 mil pesos. ¡Ah! ¡70 lucas! En los edificios que ustedes ven allá al frente, o hasta incluso en la misma península, si pueden apreciar ahí a un costado del Hotel Terrado, 70 mil pesos, un departamento con dos dormitorios, dos baños, dos camas para cuatro personas. ¡Ah, está bueno! ¡Sompletamente emoblado con cocina! ¡70 mil pesos! ¡Está extraordinario! Ya, eso es por día. Atención, Rodrigo, porque tenemos viaje acá. De Santiago no nos podemos ir en... O sea, nos podríamos ir en auto, pero implicaría muchos días de viaje. Exacto. Entonces, nos tenemos que ir en Iquique. Hay gente que viaja en bus, pero claro, como son solo cuatro días este 18, a no ser que considere irse toda la semana, claro, nos vamos a Iquique en avión, y aquí se nos encarece la cuestión. ¡Ese es el problema! 225 lucas por persona. Ah, pero mira, estas 70 lucas entonces eran para la familia. Para la familia. En cambio, las 225 es por pasaje. Por pasaje. A diferencia de Conce, que no íbamos en bus y salían, o sea, en auto y no salían más barato. Entonces, 225 son 500, claro, son 950 mil pesos. ¿Cuánto? 950 mil pesos. ¡Qué buena para las matemáticas! ¿Qué pasaje? Ya, y esto era por... Y eso es dividido por cuatro, 70 dividido por cuatro, son... No, ¿cómo multiplicado por cuatro? Dividido. Por noche, pero es... No, pero el departamento es para cuatro personas. Por eso. Bueno, no, dejémoslo ahí. Ya sea lo mismo. 70 lucas más 950 lucas. Claro, eso tendríamos que considerar. Un millón dos, un millón veinte mil, algo así. Eso... Más de un millón. Claro. Por una familia de cuatro. Y ese... Claro, lo que pasa es que los pasajes salen 950 y di vuelta. Y di vuelta. Pero la pieza o el departamento es por... No, la pieza está muy barata. Por noche. El tema es el pasaje, claro. Claro. Ya. Ya. Rodri, ¿ya hay harta disponibilidad todavía? ¿O estamos ya notando que para el 18 se está haciendo la ocupación más fácil, más rápido ahí en Iquique? La verdad es que deberían empezar a hacer las reservas desde ya. Todavía hay disponibilidad. Los valores van desde los 30 mil pesos hasta los 170 mil pesos, dependiendo del alojamiento, la cantidad de camas. Pero hay disponibilidad. Tienen que considerar que en Iquique hay disponibles solo 7 mil camas. Y hay que considerar también las que utiliza la minería y las que están aún como residencia sanitaria. Así que, si aún hay disponibilidad. Ya. Oye, volvemos contigo entonces, Rodrigo, dentro de los próximos minutos, porque ya hablamos del alojamiento y nos falta hablar entonces de los restaurantes y las comidas. Exacto. ¿Ya? Del chumbeque. Estaba preguntando Sergio, nuestro camarógrafo, por el chumbeque. ¿A cuánto está el chumbeque? Y ahí vamos a cachar cuánto ha sido la inflación. Vámonos desde entonces, desde Iquique hasta Puerto Montt, para ver cómo está la disponibilidad de camas. ¿Qué nos conviene más? ¿Una casa, un departamento o una cabaña? ¿Quién está en Puerto Montt? Ah, no. Bueno, pero acá, aquí no tenemos igual, ¿ah? Pero ahí tenemos Puerto Montt. En avión, ciento... ¿Está bien? Ahí está. Sí. 148 lucitas en avión por persona. Es el pasaje ida y vuelta. Y ida y vuelta a Puerto Montt. Está buena nuestra gráfica, me gusta. Está buena. Porque desde Santiago a todas partes. Bueno, Puerto Montt, 148 mil pesos. O sea, igual nos podemos ir desde Santiago a Puerto Montt, igual nos podemos ir en auto. O en bus. En bus, claro, porque te vas durmiendo toda la noche, y no hay ni un problema. Pero si uno quiere manejar, son como 12 horas. Sí. De aquí a Puerto Montt. No, si el tema es cómo... Si uno para, claro, se demora más, pero son 12 horas. Claro, cómo hacer rendir las horas, los días y las horas que tenemos disponibles para el 18. Ahora, sí, en bus, como tú dices, de noche, puede ser una tremenda opción. Porque perder el día en el auto... A no ser que quieras ir parando, que podrías pasar a Conce. O sea, primero podrías pasar a Talca. Almuerzas en Talca, en Concepción podrías pasar una noche, y después llegas directo a Puerto Montt. Está perfecto. Podría ser una alternativa. Está entretenido. Pero si te vas en bus, directo a Puerto Montt, despiertas en Puerto Montt. En Puerto Montt. En Puerto Montt. Eso sería fantástico. Sería rico. Oye, en soñar no hay engaños. Sí, pues...